Iguazú Argentina presenta a Alejandro Antonovich en el micro de la semana gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área cataratas. En esta edición presentamos a Manuel Aucejo, chef y profesor de FEGRA, que nos comenta sobre el seminario gastronómico regional argentino, dictado los días 3 y 4 de agosto en las instalaciones de la GAY. Por otra parte, nos comenta lo que va a ser la etapa clasificatoria del torneo nacional de chef y nos da un balance de la tercera edición de este torneo. Estamos haciendo un seminario de gastronomía regional argentina y lo que vamos a hacer son 10 platos de ese libro de gastronomía con sus distintas opciones. Pero fundamentalmente lo que vamos a hacer es empezar a conocernos dentro de los profesionales que vinieron a participar hoy acá. Tenemos más de 20 personas de distintos establecimientos de Iguazú y lo que queremos fundamentalmente es dar una capacitación para mejorar en cuanto al turismo. Después de estos dos días lo que se hace es un... Primero es ver quién se quiere presentar porque no es obligatorio presentarse en el torneo federal de chef. Dentro del litoral, una de las localidades que, por su emprendimiento turístico, que ha salido seleccionada para ser sede es Iguazú. Y de lo que se trata es que este seminario sirva para inducir a las personas que quieren participar de este torneo federal de chef. Que no es más que justamente seguir capacitándose dentro de lo mismo, que es la gastronomía. El torneo está basado y el seminario está basado justamente en el eje conductor y es el libro de gastronomía de FEGRA. Que se separa en 7 regiones. Una de esas regiones es el litoral. Y bueno, comprende, como les decía hoy a los muchachos, prácticamente desde Rosario de Paraná hasta este extremo, con una variedad de pescados de río. Bueno, en uno de los platos también es chipá o una talita misionera. Pero no solo son productos, sino también son recetas de uso común. Y que lo que sugiere el libro es justamente que esas recetas sean usadas para el turismo y para los turistas que cuando vienen quieren descubrir ese tipo de productos. El balance es ampliamente positivo. Desde hace 3 años, este es el tercer año que se está haciendo, ha crecido muchísimo. Empezamos con el primer año con 12 aproximadamente establecimientos. Y este año vamos a tener 24 establecimientos que se van a participar. O sea, tenemos prácticamente el doble en poco tiempo. Comparado con otras regiones del país que a veces por una cuestión de volumen y de cantidad de hoteles son un poco menores la cantidad de restaurantes. En Iguazú no, totalmente lo contrario. Así escuchábamos a Manuel Aucejo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos reencontraremos mañana. Municipalidad de Iguazú presentó a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Avanza. Gestión, Marcelo Sánchez.